Bueno José, con Roy López Molina en Santa Fe, recorriendo una planta frigorífica. Acompañando a quienes dan empleo en este tiempo de dificultades y de incertidumbre, más que nunca hay que acompañar y apoyar a empresas como esta, que con mucho esfuerzo han levantado una planta en un parque industrial, que durante nuestra gestión en la ciudad de Santa Fe nos tocó hacer de manera completa. Desde el momento que se aprobó la ordenanza, era una cava en aquel momento de este lugar, hasta que se instalaron estas 26 empresas en apenas 10 años. En el 2011 empezaban las primeras empresas. Así que acompañando, preocupados también porque están trabajando a medias, hay solo algunos días de la semana en los que hay trabajo, por esta medida arbitraria del Gobierno Nacional de cerrar las exportaciones de carne, que tuvo un impacto en esta planta porque otro frigorífico de la zona, el frigorífico Recreo, les tercerizaba la faena de cerdos, y ahora al no poder exportar, han retomado la faena de cerdos en el propio frigorífico Recreo. Con lo cual, un trabajo que tenía este establecimiento, ahora no lo tiene más por esta medida arbitraria, que esperamos que se revise, y aprovechemos la oportunidad que tiene Argentina de venderle al mundo, y eso significa también empleo, y en particular empleo santafesino. Roy, ¿qué imagen se llevan de esta visita? Creo que por un lado entusiasmados de encontrarnos permanentemente con santafesinos, que quieren y saben trabajar, que saben hacer bien las cosas, pero también con ese sabor amargo de pensar que no siempre el Estado los está acompañando. Una medida tan desacertada, que ya se conocen las consecuencias, como es el cierre de las exportaciones de carne, pone a una empresa que tiene una potencialidad enorme, que tiene la capacidad de seguir generando empleo como una principal política social, trabajando a la mitad de sus posibilidades. Por eso creo que en ese contexto tenemos que pensar que en el futuro lo que se está debatiendo es un Estado que acompañe a la producción, un Estado que le quite la presión de encima, y que le genere condiciones para que puedan crecer. Y además también con una visión federal. Yo no sé si se comprende siempre desde Buenos Aires que algunas medidas que se toman sobre un escritorio en provincias como las santafesinas les dan durísimo en una de sus patas principales de crecimiento. Así que yo creo que la pelea que se viene, que es una pelea electoral, también va a tener que ver con eso, con el futuro que queremos para nuestra provincia y cómo nosotros poder instalar esa agenda que tiene que ver con el empleo, con la producción, con el emprendedorismo, con la inversión privada, en la agenda nacional.